MULTITRUEQUE Le llamamos Encuentros Solidarios de MULTITRUEQUE Este ejercicio inicia en el 2015 con una pequeña área de producción agrícola sin intervención de químicos Sin embargo pensamos que en ese momento que la producción no era suficiente por producir por producir Sino que teníamos que tener también el panorama social, el panorama incluso de la economía Entonces nos dimos a la tarea de buscar alternativas a esta economía hegemónica Y encontramos la posibilidad de no solamente vender sino de intercambiar Y bueno, en el 2016 iniciamos también, alterno a la producción, iniciamos también el proceso de MULTITRUEQUE ¿Qué hacemos en el MULTITRUEQUE? Bueno, pues nos reunimos algunos productores o algunos que hacemos intervención a los productos, no necesariamente productores Pero que tenemos esta idea de ir construyendo otro tipo de economía Una economía que si bien no subsane todas nuestras necesidades como personas Sí que sea una economía que acompañe a esta economía que todos conocemos Pero además que sea una economía mucho más humana, que tenga una función humana ¿Qué quiero decir con esto? Que no solamente sean productos los que se intercambien, sino que se intercambien lo que somos Se intercambie lo que sabemos de la vida, que se intercambien ideas, experiencias y por qué no también sueños Finalmente, no solamente tenemos que satisfacer nuestras necesidades de alimentación, de vivienda También tenemos que satisfacer nuestras necesidades de trascendencia, nuestras necesidades de amor Nuestras necesidades de pertenecer a una sociedad Entonces, en estos ejercicios MULTITRUEQUE presumimos pues de que vamos a ir construyendo poco a poco Eso sí lo tenemos muy claro, que es un proceso largo, que es un proceso bastante complicado Por toda la forma de ser que tenemos, por todas las formas que nos han enseñado a vivir Sin embargo, si no caemos en... tenemos el optimismo pues de que podemos ir construyendo algo Sobre todo con la comunidad joven, con la comunidad en este caso de la preparatoria 55 Que son chicos que bueno, que tienen de entre 15 a 18, 19, 20 años Entonces, estamos en este andar, estamos en esta utopía Y que nos alegra bastante, que poco a poco personas se vayan acercando Como en este caso, este mes se acercaron algunos productores de jitomate, de lechuga Que seguramente más adelante van a poder compartir con ustedes la experiencia ¿Cómo puedo unirme yo al MULTITRUEQUE? Pues es muy sencillo, simplemente queriendo participar y teniendo disposición De aprender y compartir No hay reglas de operación o algo similar Es solamente tener la disposición de venir a organizarnos De venir a aprender, de venir a dar un tanto de tiempo ¿Tengo que inscribirme previamente en algún sitio o a través de alguien? Pues bueno, ojalá y pudieran, por ejemplo, empezarnos a seguir en nuestra página de Facebook Que es MULTITRUEQUE CHICOLOAPAN Y de algún modo sí hacernos comentario de que van a acudir Para que en el momento en que se dé este encuentro, pues sepamos quiénes somos ¿Cada cuándo se organiza el MULTITRUEQUE? Sí, ya tenemos fechas programadas, nos estamos programando cada último sábado de mes Entonces, tocaría en el mes de septiembre, octubre El último sábado de octubre ¿De qué forma yo como comunidad, cómo puedo ayudarles a ustedes? ¿A que siga funcionando el ejercicio? O, perdón, no Ajá, sí, sí, a que de alguna forma, cómo yo les puedo ayudar a dar la difusión A través de, ya sé que tienen la página de Facebook Pero no hemos visto gran difusión de MULTITRUEQUE realmente Entonces, como comunidad, a lo mejor sí nos gustaría también apoyarlos Porque es un evento que de alguna forma nos está beneficiando a todos Sí, pues yo creo que es justo lo que comentaba, ¿no? Tal vez participando, tal vez comentándole hoy a tu prima, a tu vecina, a tú misma, ¿no? Que vinieras a participar el próximo mes Y definitivamente estos medios electrónicos, pues son muy, muy favorables, ¿no? Llegamos a muchas personas que antes no llegábamos, ¿no? Por supuesto Son productos que se cultivan dentro del municipio o también vienen de algunos otros municipios En su mayoría son productos que se cultivan aquí y esta es una de las ideas Reactivar la economía local Uno de los objetivos es justo esto No dejar que nuestro dinero, si es que manejamos este dinero, se escape Sino que se quede en nuestra comunidad Si somos productores, sí, la mayoría del municipio de Chicoloapan, vecinos de Chicoloapan Y vecinos de hace muchos años, ¿no? Claro ¿Cómo es el ejercicio del multitrueque? Sabemos que nuestros antepasados hace muchísimos años lo hacían Sí Pero ahora no es común, ni estamos acostumbrados Claro Incluso habrá quien no sabe qué es un multitrueque ¿Cuál es el proceso? ¿Cómo llego yo? ¿Tengo que llevar dinero? ¿No tengo que llevar? ¿Cómo es ese proceso? Sí, pues mira, regreso un poco a lo que comentaba Tenemos como muy conocido este proceso de compra-venta Cuando nos hablan, ¿sabes qué? No es necesario que lleves dinero Se nos complica porque, bueno, el multitrueque tiene su origen, sí, en el trueque que muchos de nosotros conocimos en la escuela Sin embargo, si se dan cuenta, tiene un prefijo diferente que es multi, ¿no? Nos referimos a que no solamente vienes a intercambiar un jitomate por una cebolla Sino que vienes a intercambiar un jitomate por una cebolla Pero también puedes intercambiar por una stevia, por una consulta médica, por un libro, por un producto que ya no utilizaste en casa Pero también puedes intercambiar por un servicio Y puedes intercambiar también por afinidad Entonces, por eso es este prefijo de multi Porque no solamente estás haciendo un solo trueque Estás haciendo múltiples trueques con múltiples personas Estamos viendo también que hay un espacio que se llama el espacio del don Ajá ¿Ese en qué consiste? Sí, en el espacio del don colocamos cosas que ya no utilizamos Los prosumidores quienes estamos de algún modo organizando el multitrueque El espacio del don llegan las personas como lo estamos viendo en este momento Llegan las personas y pueden llevarse cualquier cosa que ahí encuentres Sin necesidad de dejar otro producto, sin necesidad de preguntarle a nadie Simplemente observas, te es útil, te lo llevas ¿El próximo mes el multitrueque se hace en el mismo lugar cada mes? Sí, tenemos ya programadas las actividades o los días de aquí al mes de noviembre Y van a ser en la instalación de esta preparatoria 55 Que muy amablemente nos permite el espacio ¿Cabe la posibilidad que más adelante tienen planteado siempre hacerlo aquí o se haga en distintos lugares? Buena pregunta, fíjate que nosotros iniciamos en un espacio, en un predio privado Que es en donde producimos Ahí estuvimos haciendo el ejercicio dos años Después nos fuimos a Miravalle A una reserva ecológica que se llama Ceseami Que pertenece a los hermanos maristas Estuvimos un año organizando o compartiendo nuestro ejercicio allá de multitrueque Y bueno, este año nos toca acá Justamente hoy estamos platicando con unos compañeros Que muy probablemente el año que viene nos vamos a otro espacio También aquí por la cabecera municipal Pero tenemos esta flexibilidad, ¿no? Justamente para ir tocando diferentes comunidades Tenemos esta flexibilidad de este año aquí y el próximo año allá Para ir tocando e ir difundiendo E ir compartiendo este ejercicio en diferentes espacios Muchísimas gracias por la información Así que ustedes ya saben El próximo mes en la prepa 55 Estará otra vez aquí el multitrueque Para que ustedes puedan venir a conocer un poquito de todos los productos que ofrecen Bueno, productos, servicios Intercambiar, conocer, aprender Entonces, como bien dijo la palabra multitrueque Hay muchas cosas que aprender, muchas cosas que ofrecer Y que están dentro de nuestro municipio Y una vez más lo decimos Que nacen de la comunidad para la comunidad Muchas gracias 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 Gracias